Llegó la Navidad y no es que yo sea la Navidad, que fue eso, no fue David, fueron fantasmas. No fue David, ¿sabes por qué no fue David? ¿Por qué? Porque no está David. ¿Sabes por qué no está David? ¿Por qué? Porque no lo podemos decir. Ya, no vas a entender. Tampoco lo vas a explicar. ¿Qué pasa? Que ahora sí la vida se para. ¿David? Para la gente que no sabe. Ese chamo se llamaba Stuart Little. David es Stuart Little. David es Stuart Little. Bueno, creció. Esa es su famosa aparición en la Cota 905 bailando. ¿Eh? Sí. Y mi hermano me mostró la vaina y entendió tan pronto que eso iba a hacer un meme. Y yo no lo entendí tan pronto. Ah, ok, claro. No, 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 ¿cómo es que...? No lo vas a entender. No lo vas a entender. Tampoco te lo voy a explicar. Suéltale. Y bueno, y no lo es meme. Coño, me encantaría hacer un meme. ¿Cómo hacer eso? Depende. No, ¿por qué? ¿Cuáles memes son negativos para la persona según tú? No sé, hay memes... Digo, ¿de repente un meme de una frase? Está bueno. ¿Sabes? ¿Te acuerdas él? Coño, meme, una francista. Sí me gusta. ¿Pero te acuerdas del meme del viejo que sale como sonriendo así? Ajá, claro. Jaro. Se llama Jaro. Sí, sí. Bueno, ese es como que al principio a uno le gustaba la vaina y ahorita que empezó a producir con la vaina es una maravilla. Claro, pero también debe ser una cagada que tú estés ahí en la calle y digas, mira, mira, el viejo, el meme, pon ahí, pon la cara, pon la cara, pon la cara de meme, pon la cara de meme, y el viejo te da la foto. Pero es que esa es la cara de él. Entonces yo una vez estaba viendo como un documental, una vaina es de Manchester City. Ok. El bicho es del Manchester City. Y ponía la cara, así como que esa es su cara, lo habías dicho feliz. Me encantaba. Por cierto, ¿tú sabes cómo sonríen las niñas cuando mira para fotos? ¿Qué niñas? Las niñas, los niños. Ok, ¿cómo, cómo? Cuando están mirando para fotos. ¿Cómo, cómo? Esta es, yo lo he estudiado por años. Echaban fotos. ¿Ah? Perdón. Bienvenidos al episodio de un número 26. 26. 26 de La Bala Fría Podcast. A mi derecha, como todas las semanas está, no, como todas las semanas no, pero bueno. Miguel Rodríguez está en Instagram como arroba piso la serie. David, que debería estar aquí con nosotros, pero no está. Lo pueden buscar en arroba fue a Gustra Damos y en TikTok como arroba bajo control. ¿A la gente le gustó? Control abreviado. Le gustó mucho el episodio de la semana pasada. A mi me gustó mucho el episodio de la semana pasada. Me encantó, estuvo buenísimo. Yo, que estoy aquí sentado a la izquierda porque ahora soy de izquierda y vamos a hablar de eso. Ay, madre. Estoy en arroba la R Guevara, en Instagram, en Twitter, también en TikTok y ¿qué más? Y todos somos arroba la Bala Fría Podcast en todas las redes sociales. Así que voy a hacer una vaina, hace nada, hace nada, se me olvidó. ¿Qué? Hace nada. ¿Pero qué? Me ibas a decir, ibas a interrumpir el video. Ibas a hacer una vaina y se me olvidó. Bueno, está bien. ¿Sobre la izquierda? No. ¿Y qué? ¿Qué me gusta? Bueno, es la negra. Es más negra. ¿Qué más, Miguel? David. No, no puedo. ¿David nos hace falta? Sí, es raro hacer esta vaina sin David, sin ver a alguien allá. Claro. Si alguien se quiere ofrecer como público, estamos cobrando 10 dólares la entrada. Yo creo que 10 dólares es un precio justo. ¿Para la Bala Fría? Sí. No, pero mira, bueno. Vamos, vamos a sincerarnos con nosotros mismos y con la gente. 10 dólares me parece una entrada costosa para vernos a nosotros. Pero si tú pagas 10 dólares para ir al estadio, a ver a dos carajo que no sabes quiénes son, jugando bravo contra tiburón en la guayra, tú puedes venir para acá. Claro, nadie que está viendo el vehículo ahorita sabe quién es quién. Claro. Queda poca gente de la vida guayra. Supuestamente Kung Fu Panda, bueno imagínate tú que la noticia sea Kung Fu Panda y que viene, así están los titulares. Y que viene. Y Kung Fu Panda que en Kung Fu Panda no está en su mejor momento. Bueno, Kung Fu Panda. Que lo queremos muchísimo aquí. Primo mío. Tú lo queremos muchísimo. El primo mío. Ajá. Ajá. Está bien. ¿Está claro de Arango? Claro. ¿Tú eres Arango? No, primo mío. Pero yo le... Ah, porque yo soy derecho. Él es zurdo, no podía mentir. Él está en el 18. Mira. Cuéntame. Tengo tres noticias. Ok. Ya vaya. Yo quiero conversar el elefante en la habitación. Ajá. Noviembre. Ya tú, ya nosotros subimos. Ya sé lo que iba a decir. ¿Qué? Si este episodio fuera a una persona, ya la mamá no empieza a correr a la casa porque es un manganzón de 26 años. Claro. Continúa. Y de hecho nosotros, nosotros ahorita estamos sin David. Entonces para David, noviembre sin ti. Noviembre sin ti. Noviembre sin ti. Nosotros tenemos, ya nosotros subimos un episodio en noviembre. Este es el primer episodio que grabamos en noviembre. Sí. Ya empieza la Navidad. ¿Tú sabes cuando me di cuenta que ya empieza la Navidad? Porque ayer me senté a escuchar Pastor López Parejo. El payload. Me parece muy bien, pero yo pensé que íbamos a hablar del fenómeno de noviembre. Es que para allá vamos, pero yo estaba introduciéndolo. Opa. Cuéntame. Está echando saliguitas, ajá. Ay, qué feo. Cuéntame, explícame. ¿En qué consisten? No. Noviembre. Noviembre. Noviembre tiene un challenge que es No Shape November. Son dos. Son dos challenges. Son dos challenges. No Shape November, No Nut November. Un platón peor. Y esto viene porque saben que los hombres como que, ah, si la mujer tiene su aceleración y nosotros vamos acelerar también la nuestra. Y es que unos muchachos en Australia tenían un pana que tenía cáncer de prótata. Ok. Entonces yo dije, no coño, no puedo llevar para nada el cáncer de prótata. No, no vamos a afectar. En qué apoyar eso, no lo sé. Y crearon. Bueno, si tú tienes cáncer más bien pierdes pelo, ¿no? Ah. Si tú tienes cáncer más bien pierdes pelo. Sí, es como que mira lo que no te sale a ti. Entonces esto se creó una vaina, un movimiento, un movimento, un rico. una organización que lo que pretende es que la gente no se afeite en noviembre y es reales que ellos gastan normalmente en barbería y vainas se vayan para la organización en ese mes y procterangamble arrecho y procterangamble arrecho porque se está comprando presto barba y entonces el otro cuál es el otro challenge en noviembre yo mira de verdad me agrada que tú hayas tenido esa buena explicación sustentada científicamente sobre lo que acabas de contar porque yo no tengo ninguna sobre el no de noviembre yo solamente leí que el no de noviembre es no acabar en el mes de noviembre no acabar no acabar en el mes de noviembre o sea que tú te puedes hacer tu vaina que se ponga como si exacto y después lo sueltas y el precum el precum es cuando tú estás ahí y sale como como sale como pistola de silicón caliente que vulgaridad que horrible pero es que a mí me lo dijeron y es como que exactamente eso pero en sí porque no está activada y bueno y para poner el contexto a la gente el 31 de octubre en la noche tú y yo tuvimos una conversación sí me atrevería así que te iniciaba por mí dijimos vamos a hacerlo vamos a hacer ambos challenge hoy estamos grabando día 7 de noviembre 2 y 10 de la tarde yo he cumplido a cabalidad ambos dos inclusive como quien dice y yo no he cumplido ninguno de los dos esto es una semana de barba en una semana está bien una semana está bien una semanita pero no te la no te puedes dejar mira no 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 seguro mira te tengo pelo aquí pero es importante no me merezco no te pase nada no te puedes dejar ni nada entonces bueno yo no voy a entrar en detalles con lo de no hacerse la paz perdón por el moquito ayer estaba muy malo y estoy muy bien bueno bueno entonces el otro yo se me está dejando mi chiva mi chiva mi vaina y hermano eso ayer me picaba como usted no tiene una idea usted pica la chiva me pica el cuello y nunca me ha picado la barba te lo juro y sentí así la brisa y me molestaba entonces yo y me afeité pero con aquella culpa compadre con lo mismo con lo que me dice la paja y me afeité así y yo coño me quito la chiva y dije voy a dejar el bigote mira voy a dejar el bigote y me puse que y después me viene el bigote para afuera y ahora me afeité me quiere quitar la cara lo culpable de que el nuevo buche el november o de no afeitarse en general cuando uno no tiene una barba privilegiada por ejemplo como la mía claro por ejemplo cuando tú llegas que me sale aquí del cuello y me sale en parche pero yo estoy ayudando a la gente de australia seré tú que eres un bandido mal garzón la gente de australia necesita tu ayuda claro arrecha mente la gente lo trata socorriendo ajá noticias dame tengo una noticia dame papi board leyer tuviste el tráiler de board leyer no había yo no veo tráiler miguel tú no ves el programa si es verdad has visto alguna imagen de board leyer por supuesto salieron las comunidades a quejarse que board leyer parecía un policía racista ¿sabes qué es lo peor? que parece un policía racista si parece si parece pero entonces ahora y de hecho parece un policía racista probablemente en estados unidos un policía racista debiste haber dejado esa noticia de ultimo ¿te gustó? no para hablar del racismo porque yo tengo unos cuentos horrorosos esta semana si lo que pasa es que hay otra noticia que está muy candela también tiene que ver con racismo puede ser bueno el hecho es que un policía gringo racista ajá seguramente le dicen buzz 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 le dice hasta el infinito y más allá y va y jode a unos negros coño en vez de pasar a joder a los negros no ahora si en board allí viene una escena y en board allí está montado encima de un extraterrestre en este oscuro le pone una rodilla le pone una rodilla encima y sigue ahí y prende las alarmas ¿no? ahora prejugada aquí por su imagen ay que horrible le parece un poquito racista si por supuesto por supuesto bueno no pero ya va esa noticia dice que se hizo el comentario o que hubo gente que se alzó y dijo yo quiero que cambie la imagen de ball a year porque ball a year no puede parecer un policía racista yo creo que de aquí salió la misma gente que dijo que la sirenita no podía ser sendaya no es que no era sendaya no es que no era sendaya es verdad yo creo que la misma gente que salió que la sirenita no puede ser una persona morena no me gusta el uso de persona morena no son negros lo que pasa es que ella es morena morena y negro no es lo mismo no pero sendaya yo si la considero morena pero la otra chama si mal no recuerdo si si es negra creo que si si es prieta prieto eh beyonce por ejemplo es negra es negra rihanna es negra es negra eh quien más bueno pero están bellísimas todas San Mahalle es morena ve bueno pero San Mahalle que es México exacto es marrón ajá tu es marrón yo soy marrón bueno moreno para algunos pero otros me tratan como que bueno que para eso vamos o lo quiere decir uno no porque lo que pasa es que el tema esta fuerte voy a hablar mucho es que la venga vamos 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 venga viguel a mediados de esta semana día miércoles por los motivos de trabajo yo tuve que ir a un evento en aaaa un country club en Caracas pero no vamos a decir vamos a decir o no se puede decir yo creo que se puede decir pero yo no lo voy a hacer pero yo no soy como esa gente no le vamos a dar fama No le voy a dar fama a esa gente. Un country club en Caracas. Un club de golf en Caracas. ¿Qué hay uno? Una vacancia. X. Bueno. El hecho es que el momento en el que yo entré. Yo fui el día miércoles a hacer preparativos. Y el jueves era el día del evento. Tenía que estar ambos días. El miércoles yo ya capté esa vibra. Tú sabes cuando tú sientes que no perteneces a un lugar. Sí. Yo sentí eso apenas entré. Me ha pasado mucho. Cuando tú ves a la gente. Y de verdad es horrible yo compartir esto. Pero es que de verdad sucedieron cosas. Dale, dígalo. Entonces el hecho es que. Hacemos las denuncias. Claro. Camina por la llena. El jueves. El día miércoles yo entré por la puerta de atrás. Ay, paso. ¿Por qué? No, no. Pero nosotros cargamos unas cosas. Teníamos unas cajas. Yo lo entendí. Yo tratando de pensar en la voluntad de la gente. Coño, por lo menos. Estaba pensando en la voluntad de la gente. Ajá. Y yo dije. No, bueno. Tengo que pasar por atrás porque tengo unas cajas. Vamos por unas cosas. Es normal. Sucede. Hago las cosas. Entonces el jueves. Yo planteé entrar por la entrada principal. Porque no tenía nada encima. Ajá. Estaba yo. Así como soy yo. Una franela negra. Clásico. Salud. Yo soy clásico. Vamos. Llego yo y hago para entrar. Le digo, bueno, para el estudio o para la exposición. Dice, no hermano, ustedes pasan por atrás. Ok. Se pasa por detrás. No hay problema. Fui para atrás. Nosotros estábamos ubicados en un pasillo de forma tal que se conectaban ambas entradas. O sea, si tú entrabas por acá, era obvio que llegaste por acá. Si tú entraste por acá, es obvio que llegaste por acá. Una compañera mía de trabajo. Yo sé. Caterita ella, Blanquita ella. Ajá. Yo la veo que ella está llegando y ella llega por este lado. Y nadie le dice. Y yo la saludo. Y yo le digo, ¿y a ti te dejaron entrar por ahí? Sí, normal, tranquilo, normal. Ah. Primera alerta. Y la persona que te negó la entrada, que te dijo por el otro lado, dime tú. Yo sé. Yo sé cuál era su color. Yo sé cuál era su color. Esa es la cosa, que no nos protegemos entre nosotros, hermano. Estoy como chapelo. Estoy como chapelo, Diosito. Una vez adentro, pasaron mil guay, nada más. Por supuesto. Por favor. Esta, por ejemplo. Estoy yo con una compañera de trabajo que me dice, mira, busca por favor allá un powerade. Queremos tomar powerade. El powerade obviamente era para los golfistas. Ajá. Para las personas invitadas al evento. Y yo voy y le digo, señora, por favor. Me voy a dar dos powerade. La señora me dijo, no, mi amor, es que se me acaban de terminar. Bueno, está bien, señora, no se preocupe. Luego llegó otro señor. Gordo. Rosado. Fumando tabaco. Rosado, ¿era rosado? Sí, claro. Era rosado. Es fumando tabaco, no, fumando habano, porque aquí arriba se le dice habano. Ajá. Aquí abajo es tabaco. Que por cierto, yo me di cuenta que tú para fumar tabaco o eres brujo o eres imbécil. Oye, pero bueno. O puede ser los otros. Es que yo no entiendo por qué tú estás fumando un tabaco y tienes una cara así que no te gusta el humo. Si no te gusta el humo, no fumes. Marico, tanta gente que yo he visto que hay fumo, cuando bota el humo pone cara al culo. Deja de hacerlo. No fumes. Deja de hacerlo, nadie te está obligando. No, chupate el humo. El hecho es que, eso es lo que le digo yo a la gente blanca. Así que hay un potro raya, bueno. Después te lo comento. El hecho es que, bueno, vale, el racismo existe. Claro, ya aquí. Y ayer, esto sucedió ayer fuera de lugar, estoy yo en un negocio. Las personas que atienden el negocio de buenas personas. ¿De qué era el negocio? De electrodoméstico. Ok. Un negocio electrodoméstico. Ok. Estoy yo hablando con una amiga blanca, ella. Estamos hablando, yo le estoy echando a este cuento que me tiene traumatizado en mi vida. Llegó una señora y me dijo, disculpa, chico, ¿me puedes decir el precio de esto? Con la madre, vale, pero basta. Me persiguen, me persiguen. No me hubiese molestado si no hubiese pasado toda la misma semana. Está bien. Y los chistes, los chistes de este episodio. No, no, eso no hay chistes. Eso no hay chistes. Crítica social. Noticias. Está bien, Scott. Oye, para allá iba. Viste, parece que yo quería... Para allá iba, otra vez, Scott. Hablando de negro y responsable. Eso. Exactamente. De negro y responsable y de presunto policía. Racistas. Cuéntame. Limpiamos el terreno. Pam, 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 pam. Y ahora llegamos a Travis Scott. Travis Scott. Travis Scott. What's your name? Travis. Travis Scott es cantante del rap. Cantante, empresario, diseñador de moda. Montón de aire. Casi para muy arrecho. Kardashian. Él tiene un concierto. Él tiene como un concierto bien arrecho. Un festival, sí. Un festival bien arrecho que es de... Astroworld. Que Astroworld. Antes era como que el parque en el que él iba a tripear. Lo cerraron. Y él como tiene mucha plata. Claro. Lo abrió para hacer ese festival. Y lo ha hecho varias veces. O sea que nosotros en unos años podemos hacer el festival Bimbolandia. Exactamente. Vamos para ese festival Bimbolandia. Claro que sí. Claro. Pura llanera. Yo ahorita estoy escuchando muchas llaneras. Me marcho por esa más mantecala y la tacada. Por Buzual y San Vicente y Quintero. Inolvidable palmarito y guaduelito. Por el lorza y el amparo puerto pa en la trinidad. Saludos acá para Parro. En Yagual y Guasimán. Sus vecinos de Guachara. Un recaícito ahí del llano pues. Sabes que yo estudié esta parte. Esa fue una grabación de la parte de la canción. Ah, la canción. O sea, te sentaste a leerla. Me sentí a leerla. ¿A ti no te parece? Eso sucede mucho. Que escuchas una canción. Bueno, exactamente me estás diciendo que te pasa. Y yo te estoy preguntando si te pasa. Que me la quiero aprender. Claro. Que tú escuchas una canción que es difícil y tú dices. Yo voy a impresionar a alguien si yo canto esta canción. Y tú canta la letra y te lees la canción. El tipo que yo la hago es con Janela nada más. La letra que se llama El Currucha. Jodísimo. Hay un público específico al que tú le puedes ir a echar los perros de una. A mi prima porque es marina. ¿No? Eso no se hace en marina. ¡Ay! ¡Présteme a la mula, Zayno! Coño, vale. No se escogan a la mula, en Janela. Ah, bueno. Travía Scott. No, dime un poquito. Hacete el festival. Bueno, mira. Travía Scott. Mucha gente. ¿En Janela? Podría maldecir que se está pegando una yegua. Una cagayota. Ya la misogilia. Travía Scott. Hacete el festival. Bueno, esta vaina. ¿Y qué pasó ayer? Ayer. Se mueren ocho personas en esta locura. Que los conceptos de travescoso son una demencia. Sí. Un documental en Netflix de la vaina y la vaina es demencial. Pero en vez de demencial. El documental yo no lo recomiendo, pero si quieren verlo, véanlo. Yo no lo he completo. Sé que está. Y lo empecé a ver, pero la vaina es demencial. La vaina es una rumba que tienes que hacer entrenamiento antes de ir. Yo voy a un beta de eso y me muero. Sí. Fácilmente me muero. Hay que quedarse atracito. Me quedo sin respiración. Debería ser como dos zonas. Los altos y los chiquitos. Los chiquitos que pueden ser un tripezo. Se van a caer en su acuñazo, pero los chiquitos pueden respirar. Ayer estaba hablando con un pana que me estaba comentando de que había veces que él iba a los conciertos nada más por colearse, que no le importaba el artista, sino que esperaba que la gente pasara y brincaba en la reja. Entonces, él es mayor que yo y me dijo así como, coño, chamo, deberías intentarlo. Y yo estaba pensando que yo me monté por primera vez en una moto esta semana y me costó. ¿Te montaste en una moto por primera vez esta semana? Me monté en una moto por primera vez esta semana. No, no, pero si te digo, yo pertenezco el contribuyo, pero me tratan mal. Por supuesto. Mira, bueno, me sorprendiste con eso, eso no lo sabía. ¿No sabía? No sabía eso. Mira, hermano. ¿Te costó? Me costó en el sentido que parece que tú tienes que tener una postura específica para... O sea, no, pero tienes que estar bien sentado. Sí. Yo no estaba bien sentado y tuve dos días un dolor en esta zona. Bueno, bueno, pero... No, 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 yo hablé con gente asidua de las motos y yo le dije, hermano, es posible. Y me dijo, si tú te sientas mal en la moto, te puede doler esta zona. Venga, tú te tienes que sentar muy mal, o sea... Bueno, no, no. Te monta ahí un ruto y pa... La explicación que me dieron... No, vale, mi tú. ¿No abrazas? No. ¿Por qué? No, porque no. Eso es un momento hermoso entre el motorizado y tú. Imagínate tú. Me han tirado uno a otro cruzado. Pues así. El motorizado. Fui tan agarradito. Fui tan agarradito. Yo iba aquí así. Porque... Pero con esas nalgas no... Yo tenía un jogger. Bueno, de hecho, cuando nos bajamos, el cuero del asiento... Vino chupado. Vino chupado. No, mire, yo estaba... Yo tenía puesto un jogger. Y esos bolsillos de ese jogger son muy abiertos. Entonces yo me monto con el teléfono y yo sentía que el teléfono se me iba a salir en cualquier momento. Entonces yo estaba como, coño, si agarro el teléfono me voy de lado, porque coño, esto me hace el movimiento. Y el tío me está diciendo, no te muevas, chamo. El tío es miyo, el tío es miyo, el tío es miyo, el primero que te montes en una moto. Y yo, no, chamo, porque lo que pasa es que, por el de tiempo que no, huevo, entonces no, tú saco a mover. Yo recuerdo, cuando me montaba, era porque un primo me estaba dando la cola para el liceo. Ok. Yo me montaba y me decía, mira, monja, que siento un volto y no voy para la escuela. Y se iba para la escuela. Yo iba para la escuela, yo. La n es que, entonces aproveché un semáforo, y en el semáforo, ¡prupp! Hice la cuestión, entonces el casco, yo tenía que andar con el casco así, porque el casco no tenía. Y yo dije, bueno, tenía aquí, después de repente lo solté un chingillón, pero si aguante, de repente una brisa. Lo atajé, me irrolo de mano, pero bueno. Y no te fuiste para atrás nunca. No, no, no. La primera que yo me meto también fue para atrás, el sem no cagazo. Está como, ¡ra! Pero sí, la explicación que me dieron es que cuando tú estás más de un lado que del otro, es posible que te duela la zona que está más elevada. Claro, lo he dicho. Ustedes que manejan motos nos dicen. Comenten. Tiquetan las elgiles. Mira, y la otra cosa es, coño, si ustedes saben que yo soy un chamo que la primera vez que se monta en una moto a los 22 años, ¿por qué me juzgan en los country club? ¿Por mi color? ¿Por tu color? ¿Por mi color? Coño. Traví a Scott. Traví a Scott. Traví a Scott. Se murieron ocho personas en concierto. Mi pregunta es, yo vi la noticia esta mañana, pero no la entendí muy bien. ¿Fueron muertos dentro del festival o hubo alguna razón externa? No, marica, entré en el pedo. Pum, 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 pum. Ocho personas. Es que en este concierto, Licho llevó a Drake también, huevo. Claro. Entonces, es que este concierto, esta locura, que la gente vaya, esto va a ser una loquera. Está allá. Y dice, esto es una loquera, vamos a prender una loquera. Viene Drake. En la nada. Va a ser una loquera. Tengo entendido que hubo un comentario que hizo Travis, que hubo como una especie de pogo. Parece que ahora los pavos hacen pogo en los conciertos de Trap. Y Travis dijo así como, quiero ver sangre. Sí. Quiero ver sangre. Claro, y que entonces, y que no, y ahora está cagado. Y ahora está cagado. Lo mismo pasó con Neutro. Con Alec Baldwin. ¿Cuántos los comentarios fue en Machu? El de Alec Baldwin, porque de Neutro no fui de verdad. De Neutro no fui de verdad. El de Neutro fue tal cual. Pero qué feo lo de Neutro, ¿no? Sí. Pero bueno, feo también lo de Travis. Y ahorita está más tripeado, ¿sabes? Lo que tú estás haciendo, tú ven, se mueran ocho personas. Claro. Entonces, una gente, como que a un policía, estaban sacando un agente, una cosa, y que llegó alguien y le ha inventado algo al policía, y el policía se desmayó. Y lo fueron y tal, lo dicho, como que los drogaron le dio unas horas de dosis. ¡Chacho! ¡Muyachacho! Eso es lo que están diciendo ahora. Ahora, puede ser también que sea vos que estás diciendo que los conciertos de pura bichos le llegaron. No, mira, pero ven acá. Hay mucha loquera. Mire, yo te voy a decir, hablando desde el puro prejuicio y el racismo, un negro no iría con una jeringa para un festival de trajesco, nada más con la intención de que se viva un policía. Y se fue un blanco. Porque para allá va un blanco también. Y se fue un blanco que quería hacerse pasar por negro para que, ¡pam! Bueno, la mayoría de esos blancos se quieren hacer pasar por negro. Un aire tan real. Tanto blanco que se quiere hacer pasar por negro. Vive tu color, vive tu realidad. Tanto blanco que se quiere hacer pasar por negro hasta que van al country club y lo rebotan. Y después a mí me rebotaron un club club. ¡No! ¡Guau, qué negro! ¡Guau, qué negro! Entonces, coño. Tú dijiste que tenía otra noticia. Una locurita. Una locurita. Dijiste que no hay tres noticias. Sí. ¿Le estás metiendo nada a tu mierda? Posiblemente le estás metiendo a la gente. Vamos a revisar. Así que ahí... Sabes que tengo una experiencia, porque ayer fui para un bodegón. No, no. Fui para un bodegón. Nos invitaron para el bodegón. Y entonces estábamos comiendo en el bodegón y nos dijeron... Esto es otra experiencia racista. ¡No, no, no! Pero es una experiencia que puede explicar por qué personas me consideran oscuro. Ajá. Pues estábamos en el bodegón y nos dijeron... Pueden agarrar la bebida que quieran. Una bebida. De todas estas que están aquí. Cualquiera. Ajá. Una persona agarró un té Arizona. La otra persona agarró algo de Starbucks. ¿Y no hay tomado té Arizona? Tampoco. La otra persona agarró un Pelegrino, que es una soda. Y él me dijeron que quiere esto. Me dijeron que una Pepsi. Normal. Claro, claro. Una Pepsi. Yo me lo pedo el té Arizona, pero ya más por... ¿A qué sabrás? Es que yo no me di cuenta. O sea, de verdad, yo fue como entre la de no abusar y también como... Ah, Pepsi. Me dijeron una Pepsi y la di un litro. Tomé más de lo demás. Coño, ¿y no leíste nada de Pepsi? Sí, claro, pero... Ah, yo te iba a decir, coño. No, pero si tú pides... No, 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 pero tú quieres Pelegrino, toma Pelegrino. No, Pelegrino. ¿Qué es eso de pedir soda? ¿Tú tomas soda? No sé. Ayer probé la soda por primera vez también. Esta fue una semana de primeras veces para mí. Coño. Ah, me falta Tio G. La soda. La soda puede beber un poco, pero tengo indigestión. Y es que es como una chinota sin azúcar. Eh, no tiene sentido. Sabe culo. Yo te iba a decir algo. Ah, vi este debate en Instagram. Me gustaría comentarlo contigo de último, para terminar. Ahorita, porque ya tengo terminado. Tomando en consideración cómo eres tú, como soy yo. Tú estás en un kiosco. Está en un kiosco. Estos kioscos que ahora son transbodegones. ¿Son de coño? Transbodegones. Son transbodegones. Estos kioscos transbodegones tienen, casi todos tienen los mismos repertorios, lo que diferencia es el precio, pero siempre es los mismos dulces, las mismas bebidas. Si tú tuvieras que meter una bebida y un dulce en una licuadora para hacer una bebida criminal, ¿cuál sería? Rico mal con coco. Con cococetes. Bueno, no sabes nada, sería tan terrible. Rico mal con cococetes. Claro. ¿Por qué? Si me gusta el coco y me gusta el rico mal. Bueno, tú sabes que hay un episodio de The Office. Bueno, pero en el juego no es rico mal, entonces vamos a, vamos a hacer otra vez. Hay un episodio, bueno, claro, exacto. Vamos a hacer otra vez. Lo que te digo, esa lógica no te sirve, porque hay, por ejemplo, un episodio de The Office, donde Michael dice que él soñó con, que había un sánduche de mantequilla de maní y atún, y que se lo comió en el sueño, le encantó, se despertó, lo hizo y fue una mierda, entonces, coño. Bueno, entonces me haría un The Arizona, porque estoy en una novena, y con uno de estos bichitos, que aquí se le decían Sparky, ¿cómo se llama esa mierda? Sparky. No, no, con uno. Skittles. Con unos Skittles. Skittles. Con una, con una, con un limón. Fíjate que esta pregunta se le hizo unos panas, y todos los panas mencionaron Skittles. ¿Sí? Todos mencionaron los Skittles. Porque es que son más, más versátiles. Yo tengo una opinión distinta. ¿Qué me tenías? Fanta de naranja, hit de naranja. Ok. La de afuera, porque tiene azúcar, la de aquí no. Ajá. ¿Otro? Que he tomado mucho esta semana. Sí, ya veo. Y, para olvidar la pena de los malos tratos de la gente blanca. De vaso. Fanta de naranja. Ajá. Original con azúcar. Claro. Y, busanitos ácidos. Ajá, exacto, exacto, exacto. Me parece que sería criminal. Sí, puede ser. Yo no soy muy fan de la Fanta de naranja, pero creo que iría. ¿Tú no te acuerdas del pano este que antes era burde famoso, todavía famoso, pero antes tenía un pica importante, que hacía cocteles. Oye, ¿no? Que era un negro que hacía cocteles. ¿Grego? Sí, sí. No, inglés. ¿Qué crees? Echaba así. ¿Bobba? Ajá. Yo hablaba así, iban a vodka. Le echaba esa vodka. Después agarra a asqueros, después agarra a nerds, después agarra a gomita. Oh, nío. Unos nerds. No, pero nerds es como muy acidito para una bebida, no sé. No sé, pero he hecho así esas vainas y uno wannabe que quería beber y no bebía. Tienes que, oh, cuando creí, no, yo voy a hacer esa mierda. Ay. Buena. O sea, que Travijesco tiene su línea de zapatos. Y mucha gente cree que porque ellos llevan sus Travijesco para allá, Travijesco le va a decir que recho eres tú, te voy a regalar otro par. No. Y llevaron los pares para allá. Y se les huele mierda. Perdieron los zapatos. Se les huele mierda. Segundo, Boleyer. Cuidado con lo que hace Boleyer. Ya te pusimos el ojo. Nada, está matando a los extraterrestres. Respeta a los extraterrestres. Se los va a matar, que no sea por su color. Vos. Coño. Otra cosa. En el Conte el Club. Coño, por favor. La gente más rota viene gente. Ah, ¿qué pasa? Y ya. Así la gente más rota viene gente. Listo. Conclusión. Y ya, no creo que nos vamos a nada más. Bueno, y Neutro yo le hago algo y bueno. Se les quiere mucho. Se les quiere mucho a los dos. Y a los bodegones. Ah, los transbodegones. Los transbodegones. Bueno, está bien. Está bien que sean tramos de gón. Y bueno, ya podemos despedir. Pero una cosa es que no puedas un tramo de gón. No me quites los dulcitos de guayada. Ah, bueno. Eso es lo que te identifica. Déjeme los dulcitos de guayada. Y el más o menos. Voy a caer en tu provocación. No es un chiste vulgar. Entonces, amigos, lo que siguen en las redes sociales es como arroba miguelpicio de la serie en Instagram. David, lo pueden conseguir en arroba faustramus y en TikTok como arroba bajo. Control, control abreviado. Y a mí me pueden conseguir en todas las redes sociales como arroba la R Guevara. ¿Qué cambiará? Vamos a ver. Vamos a ver. Proponga, proponga. Esto sale en martes. Martes es un día muy especial. No vamos a decir más nada. Ahí está. Aquí está boca, vale. Qué pena. Entonces. No vamos a decir más nada. Bueno, de hecho, para el momento de ver que este episodio salga y eso debería estar... No. No, sí, martes a las 6. ¿Quién me va a preguntar martes a las 6? Me va a preguntar martes después a las 6. Exacto. Y todos estamos en arroba la mala fría pod. Cuídense. No se pongan chimbo. Se acabó.